Nos preguntamos sobre el nombre de los que andamos las calles, los que usamos el transporte público o manejamos vehículos particulares, los que van a trabajar en bicicleta o de a pie, los conductores de transportes de carga, taxistas, colectiveros. Todos tenemos una mirada sobre cómo andamos, pero ¿cómo nos llamamos? Circulantes. A través de esta serie de podcast les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Circulantes. 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 El futuro. Un enigma que nos acompaña desde el principio de nuestra existencia. Siempre nos preguntamos sobre ese tiempo que vendrá. Proyectamos en torno a él y sentimos la incertidumbre de su llegada. La postal, hasta hace poco impensada, de calles desérticas, apenas transitadas por unos pocos vehículos, nos ofrece la posibilidad de pensar en distintas maneras para reorganizar nuestras formas de movernos por las calles y así conseguir una convivencia más armónica y sustentable entre circulantes. Menos vehículos en circulación se traduce en menor siniestralidad vial, reducción de la contaminación medioambiental y una mayor fluidez en el tránsito. Pero, ¿cómo adaptarnos al futuro que se nos viene? Hoy, el espacio vacío de las calles lo llenamos con ideas y análisis sobre los desafíos de la etapa que se aproxima. Bienvenidos a Circulantes, un podcast exclusivo de Grupo San Cristóbal. Un podcast exclusivo de Grupo San Cristóbal. Circulantes, circulantes. Mi nombre es Ezequiel Gato, vivo en Rosario, soy docente de teoría sociológica, investigador en CONICET y mis temas de investigación tienen que ver con el estudio social del futuro. ¿Cómo ves el mundo post-COVID? Por lo pronto me cuesta verlo como una imagen única, digamos, me cuesta hacer una profecía de cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Porque justamente creo que una de las características que tiene la pandemia es que nos obliga o nos lleva a revisar incluso la manera que tenemos de imaginar y de proyectar. Porque su impacto en nuestras experiencias es enorme, incluso si a veces pareciera que no, que pareciera que algunas cosas de la normalidad persisten. Estamos modificando muchas percepciones, muchas relaciones y muchas maneras también justamente de imaginar el futuro. Entonces, lo primero que diría es que me imagino el mundo post-pandemia con gente pensando en el futuro de una manera distinta a como lo veníamos haciendo. Y luego, me parece que imagino, creo que hay un elemento, por supuesto, clave que es la aparición y la diseminación de la vacuna. Bueno, que va a volver a modificar todo lo que está pasando, pero hasta entonces me imagino un mundo con una enorme producción de cálculo en relación a la distancia, a los movimientos de cada uno. Bueno, a la propia salud, al cuidado de los demás, al propio cuidado, un incremento de la vigilancia tecnológica. Y a la vez, otra cosa que vengo, sobre todo detectando en los últimos días, una gran invención de formas de vida y de solidaridad y de imaginación puesta en cómo producir un mundo un poco más justo desde la pandemia e incluso a partir de la pandemia. ¿Cómo será la circulación luego de la cuarentena, Ezequiel? Creo que uno de los elementos que ya se pueden ver es que al tiempo que la circulación baja, también baja, digamos, el volumen. El hecho mismo del circular se incrementa porque fíjate que hoy por hoy las ciudades están en condiciones de pandemia, están configuradas de una manera que uno prácticamente no se puede quedar quieto en ningún lugar de la ciudad, salvo en su propia casa. Entonces, ¿qué pasa con el espacio público, el espacio urbano? Se ha convertido en un lugar donde ir a comprar y a vender cosas y, bueno, ir a trabajar. La percepción de riesgo fue total con el COVID. ¿Podría ocurrir lo mismo con el tránsito? Me parece que no, porque por algo el riesgo vehicular se llama accidente en gran medida. No tanto porque sea un accidente en el sentido estricto, sino porque lo percibimos como algo excepcional. Mientras que el virus es todo lo contrario. El virus no tiene accidente, el virus no es excepcional. El riesgo del virus es estructural. Entonces, me parece que no hay una transpolación tan sencilla. Y creo que lo otro que le daría un poco de fundamento a lo que estoy diciendo es que hace décadas quizá que circulan las estadísticas que dicen que vivimos en uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Y, digamos, por decirlo en términos sencillos, ese temor a morir en un accidente de tránsito no ha organizado las prácticas, no ha reorganizado las prácticas de forma tal de reducir el riesgo. Entonces, no sé si el temor a morir, que en el fondo es este virus, no sé si puede tener un impacto sobre el tránsito. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Poco a poco, fase tras fase, la cuarentena se va levantando y la circulación tiende a volver a su curso habitual. Sin embargo, el transporte público ya no será el mismo a causa de la distancia social que debemos mantener. La bicicleta se ve como la candidata ideal para reemplazar los llenísimos colectivos y trenes en las grandes ciudades. La misma también se perfila como una alternativa para evitar que quienes antes recurrían al transporte público se vuelquen a sus vehículos particulares, aumentando la congestión en las calles. Estamos en épocas de cambios, intentando crear una nueva normalidad en la cual la cooperación de las políticas públicas, el sector privado y cada uno de los circulantes serán esenciales para adaptarnos a un nuevo entorno. El COVID nos enseñó sobre aislamiento, distancia social y ahora nos insta a pensar sobre qué será de nosotros en el futuro próximo. Circulantes ¿Qué opinan los circulantes al respecto? Circulantes Hola, soy la circulante Marina Ciala. Me muevo por la ciudad de Rosario, fundamentalmente en bici, también camino y cuando llueve o cuando las distancias son muy muy largas, uso colectivo. Y bueno, soy antropóloga. Mi nombre es Leandro Mancini, soy locutor, periodista, productor de radio. Hola, soy la circulante Naty K. Generalmente me muevo en auto o camino y trabajo por mi cuenta. Soy trabajadora móvil, así que me muevo bastante teniendo camiones todos los días. ¿Cómo crees que será el mundo luego de la pandemia? Voy a citar a un historiador rosalino que salió en El Ciudadano diciendo que arriesgar respuestas sobre eso habla más de nuestra desesperación por investigar el futuro que por comprender el presente. Como que lo que un poco plantea es que nos desespera lo acontecimental de la historia, o sea, no poder como controlar lo que va a pasar. Y la realidad es que tengo más ilusiones, digamos, que ideas concretas sobre lo que va a pasar. Creo que va a depender mucho de cuáles sean las demandas sociales que aparezcan, cómo logren articularse esas demandas. Si algo que rescato de esto es que, bueno, para cuidar a otros tuvimos que quedarnos y que me parece que fue bastante cómodo en algún punto y que en general lo que va a pasar es que para poder mejorar y cuidar a otros vamos a necesitar salir también y organizarnos. Creo que va a haber un cambio grande, un cambio de pensamiento, hasta podríamos decir de paradigma, de las formas de que analizamos las situaciones, sobre todo vamos a pensar distintos y vamos a interactuar distinto entre nosotros, que nos vamos a mirar, a tocar, a tratar de una manera distinta. Ojalá que sea un mundo un poco más consciente con el ambiente, por un lado, y por otro creo que quizás a nivel social vamos a estar encontrándonos de distintas formas, distintas a las que veníamos acostumbrados. ¿Pensás cambiar tu forma de trasladarte luego de la cuarentena? Me voy a seguir moviendo en bici para cuando son más de 6 cuadras, más o menos hago siempre esa cuenta en la cabeza, cuando es menos camino, porque es más práctico, porque me gusta también. Y bueno, cuando llueve mucho, mucho y la bici se pone un poco incómoda, uso alcohol y lo voy a seguir usando. Quizás apenas comience a abrirse nuevamente todo, posiblemente evite los lugares donde haya mucha gente, transporte urbano y demás. Trate de ir más caminando o en mi propio auto. Creo que no, yo me muevo bastante durante el día y uso auto, cual obviamente es un privilegio y una ventaja, y creo que lo voy a seguir manteniendo principalmente por un tema de seguridad, para no estar en contacto con tanta gente ni en el transporte público. ¿Qué alternativas ves al transporte público? Es una buena oportunidad para que la bici tome protagonismo. Tenemos una ciudad ideal para eso, una ciudad plana, con una temperatura a lo largo del año muy agradable. Creo que puede tomar un protagonismo en este momento que se necesita ese distanciamiento. Me parece que los viajes que no se pueden hacer en transporte público es fundamental que se hagan en bici porque ya la ciudad de autos está colapsada. Los monopatines, las bicicletas compartidas, siempre con ciertos recaudos obviamente de higiene hoy en día con la pandemia, pero creo que todo ese tipo de movilidad más sustentable y ojalá que con el tiempo también sea más económica, creo que puede ser una buena alternativa. ¿Te imaginas una ciudad con más bicicletas que autos? A veces me paro cuando estoy en un semáforo y miro, estoy en una ciclovía y miro la fila que hacemos, la gente que andamos en bici y somos como 10. Y cuando miro los autos que tienen menos de dos personas, la mayoría va uno solo, ahí ya estamos siendo más bicis y estamos trasladando a más gente, pero solamente que el auto se ocupa toda la calle. Entonces uno cree que hay más autos. Sí, me encantaría. No solo me lo imagino, sino que me encantaría que haya muchísimas más bicicletas y mucha más gente de a pie. Me encantaría. Lo veo difícil hoy por, bueno, por el parque de bicicletas que hay no es tan grande. Y por otro lado creo que la ciudad, no sé si todavía está preparada para que haya tantas bicicletas, creo que falta un poco de seguridad ahí. ¿Cómo experimentaste la ciudad en cuarentena y cómo crees que la vas a experimentar luego? La verdad que la experimenté adentro, salí muy poco. Lo poco que se veía en mi barrio era una ciudad tranquila, sin tanto ruido, sin tantas bocinas, sin tanto olor a humo de caño de escape. Pero las cosas van a cambiar. No hay forma de que nos quedemos en este parate, porque estamos acostumbrados a otra forma de vida. La cuarentena no me trasladé tanto, pero sí la noté muy vacía. Y cuando esto pase, ojalá no nos sigamos moviendo de la misma forma. Ojalá aprendamos algo de toda esta experiencia y manejemos quizás más trabajo remoto o manejemos distintos horarios para no estar tan aglutinados siempre en los mismos horarios y en la misma zona. ¿Pensás que el COVID-19 nos llevará a enfocarnos en aspectos más amplios que la salud, como la movilidad, por ejemplo? Me parece que puede ser una oportunidad, pero no por sí solo, sino por demanda y cosas que ya se venían trabajando y militando. Sí, creo que es un cambio muy grande, un cambio de pensamiento, de forma de tratarnos. Y ahí ya incluye la movilidad, sin duda. Tener una proyección mucho mayor de lo que puede llegar a pasar nos va a hacer pensar en que quizás tenemos que tener mayores herramientas por si aparecen cosas como estas. Yo creo que sí, creo que el aprendizaje que nos tiene que dejar esto tiene que ver con ser mucho más conscientes de que hoy vivimos en un mundo globalizado y que globaliza no solamente economía, sino lamentablemente ese tipo de cosas como temas de salud. Así que ojalá que de eso surja un aprendizaje y empecemos como sociedad y como ciudades a movernos de otra forma. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Seguimos dialogando con Ezequiel Gato sobre el futuro. Las futuridades son su campo de estudio, sus implicancias en la movilidad y la reorganización de las grandes ciudades, las nuevas posibilidades que se abren al cuidado del medio ambiente y más reflexiones. Circulantes. Circulantes. ¿Puede una sociedad reorganizar sus esquemas de movilidad luego de una situación así? Ojalá sea condición para mejorar la habitabilidad de las ciudades en general, que se han vuelto muy hostiles. De nuevo, creo que ahí entran a jugar otros factores. Uno de ellos, me parece que es cómo salga económicamente de esto, porque el hecho de la recesión y los problemas que está generando también van a hacer que cuando se pueda salir, la salida va a ser intensa. Entonces, no sé hasta dónde nos puede favorecer ecológicamente eso. Hay que encontrar la manera, digamos, de ir regulando esa salida y esas políticas económicas de forma tal de que puedan tener al menos el menor daño ambiental posible. Y por otro lado, me parece que también eso depende mucho de discusiones que están en curso en relación a cambio climático y a transiciones energéticas. Y ahí, bueno, ahí la discusión es con el gran sistema de los combustibles fósiles, ¿no? En buena medida, en la medida que no se pueda resolver el problema de la transición energética, la ecología de las ciudades tiene un techo. ¿Hay antecedentes? Antecedentes yo creo que no hay en el sentido en que, al menos en términos generales, me parece que una de las características que tiene esta situación es que es inédita. Y en un grado muy profundo es inédita. Yo me animo a decir, digamos, que no, no, me cuesta pensar en un paralelo histórico porque, por lo pronto, es una situación donde todo el planeta está al tanto de lo que está pasando. Las tecnologías, la comunicación y la información, etcétera, etcétera, hacen que lo que en otro momento hubiera sido un proceso quizá un poco más lento o quizá un proceso más localizado o quizá un proceso donde nos enterábamos tiempo después de lo que estaba pasando en otro lugar. Aquí, en un plazo de un mes y medio, en todo el mundo, más o menos, se habla de la misma cosa. Y hace dos meses que la mitad de la población mundial está guardada. Entonces me parece un fenómeno, una situación muy inédita. Y esa situación hace que sea muy difícil establecer comparaciones y modelizar soluciones posibles a partir de situaciones previas. Yo creo que ese es el elemento radicalmente incierto en esta situación. ¿Qué puede tener de bueno eso para no caer en el temor y el vértigo que puede dar la incertidumbre? Y bueno, que estamos obligados a inventar formas nuevas para un montón de cosas. Entre otras, me parece, para el tránsito y para la circulación en la ciudad. Y ahí creo que hay una posibilidad de agrupar, digamos, actores sociales diversos para poder asumir este desafío. El tránsito y la ecología están infinitamente relacionados. ¿Crees que al ver las calles libres de polución se avanzará en intentar mantener esta situación? Hay dos elementos que en este momento colisionan como posibilidades. Uno es el hecho de reducir los caracteres nocivos del tránsito, reducir el volumen de autos, mejorar el sistema de transporte público, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que está produciendo la pandemia, que es el aislamiento social, la distancia física. Entonces, por un lado tenés que mejorar los sistemas públicos, pero que son grandes dispositivos de aglomeración de gente. Y por otro lado, tenés el imperativo de mantener a la gente separada. Entonces, ¿cómo haces? En un punto de la pandemia, el riesgo de la pandemia, es que fugue hacia una explosión del parque automotor individual justamente en función de sostener el aislamiento. Es como un escenario paradójico o de bifurcaciones. ¿Qué puede pasar en relación a eso? La verdad, no lo sé. Hay que reinventar, por ejemplo, hay que rediseñar el sistema de transporte. No solo hay que rediseñar, incluso los colectivos, hay que rediseñar los micros para que puedan alojar gente bajo estas nuevas condiciones. Si no, va a ser muy difícil compatibilizar esas dos dinámicas. Una dinámica que te lleva al aislamiento y una dinámica que, para poder mejorar el sistema de tránsito, entre otras cosas, necesita que la gente viaje más junta. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Muchas empresas entienden que la movilidad urbana es el futuro. Por eso desarrollan productos en ese sentido. Bicicletas tradicionales, eléctricas, monopatines. Caminar más en las grandes ciudades pueden ser algunas opciones a tener en cuenta para el futuro. De nuestro pasado obtenemos las pistas para vivir el presente y, a su vez, planificar el futuro. No hay un trayecto recto hacia ese tiempo que aún no llegó. Cada día circulamos por el sendero de la vida vislumbrando un horizonte, pero sin saber qué habrá a lo largo del camino. Hoy nos topamos con una pandemia que nos sacudió todas nuestras formas de relacionarnos, de pensar nuestra vida en sociedad. Y a través de este podcast, a través de la mirada y la lectura y las voces de diversos circulantes, intentamos pensar el futuro. Habrá otros viajes, habrá nuevos podcasts. Si este es el primero que escuchás, te prometo que vamos a hacer muchos más. Circulantes, gracias por este viaje. Vendrán otros. Hasta la próxima. Circulantes, circulantes.